Mientras el Ayuntamiento de Guadalajara continúa presumiendo sus trabajos de repavimentación en diversas colonias de la ciudad, las calles del Centro Histórico permanecen completamente olvidadas y es que hasta el día de ayer ninguna cuadrilla de trabajadores o maquinaria ha llegado ahí para reparar los cientos de baches que hay en las vialidades. En calles como Zaragoza, que es una de las que presentan mayores afectaciones, es evidente que desde hace tiempo no se realizan trabajos de mantenimiento y repavimentación, pues presenta hoyos en prácticamente desde su cruce con San Felipe, donde termina el concreto y hasta Manuel Acuña. Los habitantes del lugar hicieron un llamado a la autoridad municipal para que en esta ocasión no los olviden y les den una solución definitiva a estas vialidades, como la que se está realizando en Manuel Acuña, donde se repavimenta completamente la calle, aunque los vecinos desearían que las obras fueran con concreto hidráulico para que duraran más años. Con información de Ricardo Franco, Milenio Televisión. Gracias. 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 Gracias.